No sabía que fuera de chocolate Dámelo Joshua, este bebé solo necesita cariño y besos para ser feliz Mua, 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 ya está, ¿lo ves? Está contento ¿Y yo? ¿Qué acabas de decir? ...pendientes, mi magia ha mejorado mucho desde la última vez Y voy a demostrarte Te reto a un duelo mágico La ganadora se queda, la perdedora se va de Ponyville Para siempre Ah, esa parece la forma perfecta de estar juntas A Rarity le parecerá una idea excelente Disfrutas un montón hablando con Pony, ¿verdad? Déjame que te cuente algo ¿Sabías que las chicas del grupo se conocieron por primera vez? En la universidad ¡Exacto! Y la familia de una de ellas tiene un salón de belleza Por eso tienen esa piel de porcelana Porque van todas a hacerse tratamientos gratis Incluso los peelings faciales Lana, ¿este tontaino se nos va a resistir? Somos las nuevas vigilantes del cole Estamos practicando en casa Ya veo, lo que consideran los pobres como fortuna es la fuerza Ay, que se tengo Que, soy un desastre No sé, fui Absolutamente restaba Por enseñarles Y es Conterías, Arnold Hay que ser especial para que te elijan para algo semejante Y si una cosa sé es que no soy nada especial Es más, ni siquiera sé lo que quiere decir especial Ven Sí, pero antes tengo que hacer una cosilla Si no te importa Ay, mamá Sabes que yo no creo en las cosas de Ernesto ¿Ya? Sí, cariño Ya tenemos un perro Eh, pies planos Hemos encontrado esta cosa dentro del ugomático No sabemos para qué sirve Así que Es tuyo Hola, Nashel Oye, perdona por lo de ayer Lo siento Ahora quisiera compensártelo Dice que quiero Oh, espera un poco Esto es lo más flipante que he visto nunca Es el lunes Ella y Sophie están enfadadas Marla todavía no la ha invitado a su fiesta en la piscina